Un encuentro que busca fundamentalmente construir una propuesta conjunta desde las juntas parroquiales, desde los alcaldes y desde los prefectos, una propuesta conjunto de cómo debería administrarse el país. Es decir, lo que buscamos es fundamentalmente hacer propuestas sobre temas de política nacional. Es decir, también tenemos criterios con respecto a cómo debe manejarse el país. Normalmente las autoridades locales pensamos en cómo debe desarrollarse un territorio, pero lo que muchas veces la ciudadanía no conoce es que definitivamente existen políticas públicas nacionales que inciden en el territorio y que hacen que esas políticas muchas veces no permitan desarrollar a los gobiernos locales con un marco jurídico distinto y de forma autonómica e incluso optimizar sus recursos. Así que este encuentro de autoridades de gobiernos locales administrativos va a conformar una red y busca hacer propuestas a nivel nacional de cómo debe manejarse el Estado central y cómo debe manejarse la política nacional. Queremos un Estado distinto, sin duplicidad de funciones, descentralizado, sin clientelismo político. Queremos un Estado nacional con una propuesta consensuada entre todos los sectores. La idea es que hoy podamos consensuar una propuesta conjunta y que obviamente luego abramos a todos los espacios, porque este país tiene que construirse desde la diversidad y desde lo local, y no desde una visión homogenizadora de lo que es el desarrollo.